Bueno, a mi abuelita, la mamá de mi mamá poco la conocía, a mi abuelito estaba yo muy chiquillo, pero él murió en 1933, 33, tenía yo 9, 12 años, y él, ¿sabes dónde sembramos ese año? En tal rancho del Rodeo, ahí sembramos todo eso, dos yuntos, mi abuelito una y otra. Él lo contrató, porque no creía que yo aguantaba salir del trabajo de la labor, porque estaba chico, pero sí me la llevé bien, entonces nos dejó solos. Él se dedicó a puro quitar cueros de vacas, tanto ganado que tenía ni ese tiempo, sacaban todo el ganado de la hacienda a los agostaderos, pues muchos desbarrancados, muchos se morían de flacos, bueno, hay por el estilo. Ya sembramos, levantamos muchísimo cacahuate, muchísimo maíz, pero entrando el año se murió mi abuelito feliz. ¿Él era papá de…? De mi papá. ¿De su papá? Porque mi abuelita, él no conoció a su mamá. Nació cuando… nació un tío de… un hermano de mi papá, se llamaba Valdomero. Era mi tío Josefa, mi papá, mi tío Gerardo. Y cuando nació mi tío Valdomero, en esa cama murió mi abuelita, quedó mi abuelito solo. Mi abuelita de barista, sí, esa todo el tiempo estuvo con nosotros, que era la mamá de mi mamá. Ella murió ya en el… ahí en el Zapote. Pero esa fue la vida de mis abuelos, de nosotros cuando estábamos chicos, ya de ahí para adelante, pues, me formé ya un muchacho joven, busqué mi novia, me casé, con tu abuela. Nos pasamos una vida feliz. De todos modos… ya después que quedé yo solo, pues, ya se me hizo la vida más triste, más problemática para todo. Y eso es lo que te puedo platicar de mis abuelos, de mis padres. Mi padre fue un buen albañil. Él me enseñó toda su vida. Fue al norte dos veces. Estábamos nosotros chiquillos, goz, goz, hasta la fregada. Llegaba mi papá de Jalpa, cuando estaba recién venir. Nos traíamos una caja así de pan. Ay, nos acomodábamos alrededor de la caja, cerrando pan con café. Porque a mi papá eso sí le gustó. Nunca nos tuvo con hambre. No. Y hasta… hasta que murió, ¿sí? Ya de viejito, que estaba allá en… que se fueron a Guadalajara. Cada rato venía a vernos. Cada rato venía a traernos regalos, pan y lo que es, como Ramón tenía en la panadería. Y mi papá le ayudaba a entregar. No, pues, nos traeba… cada que venía, nos traeba un bote de esos… de esos blancos, de 20 litros, lleno de pan. Ay. Lo mismo cuando yo iba con Ramón. Ese era… cada que me venía, me daba un bote bien lleno de pan. Sí. Fue muy bueno Ramón. No, se se fueron, se acabaron. Ya nomás están los hijos, Lola. De todos modos… Ahora que estuve enfermo, Lola venía a verme. Y… pues no se les hace difícil. Ni andan llorando por lo que gastan, por venirnos a ver, por lo que nos traen, por… Es muy buena Lola. A ver, ¿para qué dejaste decir a tu viejo? Se lo ve amarrado. Sí, ¿verdad? Pero ya te escribió, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Está bien. Es la mujer de Gaspar. Mi abuelito, Félix, que era el papá de mi papá. Ellos vivían en la taberna, ay, de San Andrés por el arroyo para arriba. Estaba una presa grande. Y allá vivían allá. Todas esas lomas de la carretera para allá, era puro maguey. Y ahí hacían mucho mezcal, tequila. Me platican, porque eso yo todavía ya no lo conocía, ya no lo alcancé a ver. Allá vivía mi abuelito, mi papá cuando estaban chiquitillos. Ya de allí se vinieron a la hacienda. Mi abuelito después se casó con una señora que se llamaba, creo, Rosa. Yo no la conocí. Pero luego se murió también. Otra vez quedó mi abuelito solo. Ya se, se, tenía ahí una tía. Se casó con un, uno de los Rodríguez. Que ya se acabaron todos. Esa casa primera que fue ahí bajando era, era casa de un hermano de John Rodríguez. Entonces, mi tía Josefa se casó con una heleno vago hasta la fregada. Al último se debucharon. Estaba sola mi tía y mi abuelito con ella. Ellos hicieron casa. Hasta que se murió mi abuelito. Ya se quedó ella sola. De enseguida se murió ella. Pero, de todos modos, uno tiene recuerdos de toda su familia. De todos. Y mi abuelito, la, el papá de mi mamá, se llamaba Manuel Pérez. Ese, mi mamá nació en, en unas casitas que le nombran las trancas. Ah, pues, yendo para La Palma, por Salvillo. Ah, de ahí las tareas subiendo el alto en sí. Allí el pendepuro alto baja al agua, camina al río. Y ahí está uno de los vejeros. Ahí se creó mi abuelito Feli. Ahí se casó mi abuelito Manuel. Y era muy político. Para que vea lo que es, lo que es, lo que es su signo de cada quien. Entonces, ¿qué? No había escuelas. Y mi abuelito, los haciendados les andaban quitando el ganado y todo, recogiéndoles todo, que porque ese cerro era de ellos. Entonces, adentro a, a mi abuelito Feli, este, Manuel de abogado. Con un abogado, con un abogado, con un ingeniero, y los dueños de la hacienda. Y allí en la, en la higuera, allí fue la reunión. Pues él lo chingó mi abuelito, Manuel. Perdieron el pleito, pero después de que ya se vieron perdidos. Dijo, mira, Manuel. Esa gente no te van a dar nada. Más de problemas. Costalito de dinero. Toma, te vamos a dar esto. Como si hubiera vendido el pleito y lo vendió. Agarró aquel dinero, llegó allá a su casa, se apretó las narices, que dejó a mi abuelita sola y a mi, a mi mamá, que tenía cinco, ha andado en cinco años. Y se fue ahí, para yendo para Guadalajara, llegando a Santa Rosa, antes de subir las sierras, todo el río para allá. Y allá se respondió, para que no lo hallaran. Hasta el 1929, conoció mi mamá a su papá. Eso porque alguien de aquí, de San Vicente, fue para allá, para esas barrancas, para el Mezquital del Oro. Ya para acá se vino, se vino, por esas barrancas tan horribles, tan sólidas. Y allí estaba un ranchito de tres, cuatro casitas, que decía en el Carrizalillo. Allí llegó este, Tomás Valdivia. Pidió posada, pues allí se le descubrió. Lo tocó con mi abuelo. Y eran muy desconfiados, no les gustaba darle, darle hospitalidad a gente que no conocían. Porque andaban allá, ya puros desertados de la revolución. Para que no los matara el gobierno, puros cristeros. Entonces, llegó Juan. Ya en la noche se agarraron la plática. Pues ¿dónde eres tú? Yo vivo en San Vicente. Hay en San Vicente. Así es de que tú conoces San Vicente y esos ranchos. Y todos esos ranchos. Pues ahí la higuera. Pues ahí, ahí vivía yo en la higuera, bajito de la higuera, en las trancas. ¿Cómo que ahí? Dijo, yo soy de allí. Y dejé a mi esposa, se llama Alvarista Ortega. Y dejé a una niña de cinco años. ¿Cómo? Pues yo conozco a doña Barista. Pues esa fue mi esposa. Nada más que dijo, ahora, tiene a un yerno, le salió muy bueno. Y ahí está con él, ahí está con su hija y con su yerno. El 28, el 29. Pues ahí tienes que, vamos a buscarlo. Me llevó. Entonces fue mi mamá, Juana mi hermana, yo, mi papá, yo los cuatro. Todas las demás familias, al igual que con mi abuelita. Ahí vamos, y ahí vamos preguntando. Es burros desde aquí, ¿tú crees? No, ya. Llegamos. Llegamos a un ranchillo que le dicen las escobas. Y luego enseguida pasó una lomita y ahí está el carrizalillo. Ya llegó, andaba el dueño de una huertonona que tenía de mangos. Saludó a mi papá, ya se arrimó el viejo allí. Y no les gustaba dar razón de nadie. Pero vio que llevaba familia, por eso les dio razón. Qué razón me da un señor que vive por aquí que se llama Manuel Pérez. Bueno, ¿y por qué lo buscan? No, lo informan. ¿Por qué lo buscan? Porque esta mujer es hija. Es hija de Manuel Pérez. Sí, sí. Sí, hija. Y no, no, pues no lo conocemos. Ni él a nosotros. Nada más que aquí estuvo un señor, y él nos dijo que me iba a dormir ahí con él. De ahí de San Vicente. No, dijo, ahí nomás. Bajen esa lomita, ahí está. Como unos dos kilómetros. Allí, ahí. Luego, con un sombrerón de petate muy arriscadón de acá. Y luego, vestido de culpú, calzón de manta. Ya, llevó mi papá el saludo. Tenía una bolota. ¿Qué se les ofrece, señor? Señor. Señor, pues. ¿Usted es don Manuel Pérez? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué quieren saber mi nombre? Porque venimos buscándolo. ¿A mí? Sí. Ahí era el masimiano, según se llama, ese hombre que está en la huerta de grandes de mangos. Él nos dijo que aquí vivía usted. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo me llamo Presentación García. Yo creo que usted conoció a Félix, a Félix García. Ah, Félix lo conocí bien. Ah, pues. Yo soy hijo, era hijo de él. Nomás que yo me casé con su hija. ¿Cuál hija? Esta. ¿No eres una hija de cinco años llamada Librada? Sí, ¿cómo que no? Ay, la frase empieza a llorar. ¿Cuántos años tenía ya Librada cuando conoció a su papá? ¿Cuándo qué? Cuando conoció a su papá. ¿Mi mamá? Sí. Pues que haya tenido unos diecisiete años, dieciocho. ¿Eh? Porque Juana Oberaz que es la primera. Juana nació el veintis... Como el dieciséis, diecisiete por ahí. Nació Juana, mi hermana, la mayor. Luego ahí se siguió Margarita. Tenía una hermana, se llamaba Margarita Cieguita. Así nació. Tenía, tenía el tomatito cinita. Chiquitito. Y... Ya enseguida nací yo, Vidal. Nacimos esos cuatro ahí en la Cieneguita. No, pues... Ay, se fueron pasando los años. Ay, entonces nos trajimos a mi abuelo para acá. Duramos, sería como una semana. Pues vámonos, don Manuel. Vine por usted para que vaya a ver a su esposa, que tiene ganas de verlo. Me aconveció y... Pero no salió el viejito, carajo, porque tenía miedo que lo conocía a la gente. Allí nos metimos. Vivíamos al lado, bajo de San Andrés, en una casa grande que hiciera en el Trapiche. Ahí nos llamó. No salió... Como cinco o seis días, no salió para nada. No les dio el sol. Hasta que se fue. Dijo, ahora los espero, el 29. Dijo, ahora los espero, te llevas al barista allá. Pues ya estuvo con su mujer. Dijo, se van todos. Voy a correr a aquella mujer que tengo allá. Tenía dos muchachos y alguien. Voy a correr aventura. No, que cuando vayan ya esté la casa lista. No, pues nos fuimos. El 29 y luego el 30 no llovió nada. Pues ahí veníamos otra vez. Y se quedó el viejito allá. Nos fuimos hasta el túnel. Porque aquí, toda la gente, nadie en el sol no quiere comer nada. No llovió absoluto. Dijo, así ni te quedan más mil pitas. Entonces mi papá, como era buen albañil, se lo llevaron para el túnel a trabajar allá. Y allá ganaba buen dinero. Estuvimos como seis meses. Se minieron las aguas porque eso tuvo mi papá. No le importaba el dinero que me hubiera ganando. Pero llegándose las aguas aventaba la cara de la cuchara. Y a sembrar. Eso le gustaba de corazón. No, pues nos venimos a sembrar. Todavía había mucho trabajo ahí. Nos venimos a sembrar. Esa presa nunca se ha llenado. Es como un cañoncito. Y allí estaba un pueblo abajo. Yo ya todavía alcanzaba a ver las torrecitas. Arriba. Que iba a tapar, acabando de tapar el agua. Todo el rancho se lo comió esa presa. Cuando la hizo un viejo que estuvo de calle, ese... Que se pidió a calles. Ahí se hizo esa presa. ¿Cuál presa? ¿Eh? ¿Cuál presa? La presa que te digo allá del túnel donde nos fuimos. O la del túnel. ¿Sabes lo que pasó? Fuimos, fueron a hacer un túnel. Porque es un desir como que es Santa Juana ahí. Y le entraba un río de allá. El que pasa allí por Santa Juana. Nomás. Y acá había un río mejor. Y lo desviaba con un cerro como este. Como este. Este arroyo. Como decir este arroyo. Era un río. Y esa agua no le entraba a la presa. Por eso hicieron un túnel como aquí derecho. Hicieron una cortina. Como una presa. Y para que entrara el agua allá. Para que entrara el agua. A la presa. No, pues nomás. Hicieron ese túnel. El chorrón de agua que entraba. Y ese año llovió. En las secas no llovió. Pero en las... Digo, en las aguas. Pero en las secas llovió. Todas las secas casi. Entonces nos venimos a sembrar. Por eso nos venimos del túnel. Sembramos allí en tal pandión. Del que queda el rodeo. Ah, pues de este ladito. Del arroyo para acá. Ahí sembrábamos nosotros. Dos yuntas. Y ahí nos la pasamos. Por eso yo nunca dejé de sembrar. Un año. Me fue a Jatiche a hacer casas. Pero ya había puros viejos ricos. Pero todos vivían en puras terronas. Y jacalitos. Y la fregada. Pero el dinero que se le estaba echando a perder. No, pero luego hicieron la presa de los alisos. Luego metieron canales y entonces plantaron unos guayabales. Entonces que cuando se devoló la gente a hacer buenas casas de ladrillo. Y entonces no había albañiles. A mí me traigan así ni a donde quera. Claro que me pagaban buen dinero. Me pagaban mejor. No, yo allí me iba. No, pues. No más. No. En dos años pagué peón. Para que me levantaran muy junto. Pero yo no quedé sin sembrar. Porque en las aguas, pues no me dejaban. Entonces conseguí un peón. Había mucha gente que trabajaba. Y me sembró. Fue mi peón dos años. Así es que yo nunca dejé de sembrar un año. Todavía. Porque me enfermeron los riñones. Y ella me moría. Con decirte que. Mis calzones los dejaba todos. Ensangrentados. De lo que estaba arrojando del riñón. Y me decía, Pachito, opérate, jodo. No. Yo no me opero. Tenía diez pancitas que darles de comer. Esas diez pancitas, ¿quién les da de comer? A ver. Se podrán pedir limosna. Una chingada. Yo mejor me quedo en la raya. Que ver a mis hijos con hambre. Y yo tenía buen médico que era el doctor Medina. Y él me decía, mira, Godofredo. Yo te doy de la mejor medicina que hay. Pero si no tienes un reposo, nunca te alivias. Dijo, te voy a poner una apariencia. Un burro. Entonces usaban mucho los arrieros. Un burro que se les pasma con la carga. Le dan medicina. Un asile o un tanque, además le dan pilas de remedio. Pero no les echan, no les quitan, dejan de echarles la carga encima cuando se alivie ese burro. Dijo, así somos nosotros. Por eso tú necesitas un reposo. Pensaba yo entre mí, pues me quedaré en la roya, pero yo no dejo de trabajar. Tengo muchas pancitas que darles de trabajar. Ahora eran diez. No, al último. Dios me ayudó. Así sufrí. Desde la edad que nació Albertina. Ese año empecé. Tenía yo creo que con unos quince días de nacida. Cuando empecé. Fui a arreglar una parroquia al Plateado de Tabascarida sobre la Sierra. Ahí anduve. Me llevé a Librao Gómez de Peón. Y nomás acabé el trabajo. Era ponerle viltropiso a toda la parroquia. Y es una parroquia grande. Igualita a la de Jalpa. No, pues hasta... Ah, no. Había veces que trabajaba de las siete a las ocho, las nueve, las diez de la noche diario. Y ahí me jodí de los riñones. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Pues supongo que haya tenido, verás. Fue... Mi mamá nació en el cincuenta y cinco. Sesenta, por ahí como sesenta y cuatro, sesenta y cinco años. Sí. Pero sí, te digo... Unas horas después me decía Medina, no, agarra un reposo para que te alivies. Yo no le decía que no. Ah, que reposo, ni qué fregada. Hasta que se fue Javier. Nacho ya estaba allá. Luego se fue Javier y Godo para Estados Unidos. Me empezaron a mandar centavitos. Ah, entonces me maté a huevón. Entonces sí, agarré el consejo de... No más alcancé al consejo, agarré el consejo de Medina, como al mes y medio ya estaba yo bien aliviado de mi riñón. Él me decía la verdad, pero yo no podía dejar de trabajar. Se me decía la lástima de... Por no sufrir ya la enfermedad que mis hijos tuvieran hambre. No. Al último... Agarré ese reposo, sembraba ahí de... Ahí de donde en mi casa ese barbecho. Ese era ese de la porcel escola. Ahí sembraba yo. Pero pegaba piones. Para que me sembraran y hiciera... Mi compadre Mercé y... Algunos que vinieron a hacer... A hacerme el trabajo allí. No más... Dejé de trabajar y más aliviándose. Hasta que ya no sentí nada lógico que me vine. Pues iba pasando por la calle, pero como me conocía bien. Oye Godofrado, ven acá. ¿Quieres morirte? No. ¿Cómo va a querer que no va a querer morir? ¿Usted tiene ganas de morirte? Pues no. Ah, pues nada, sí, yo también. No, ¿por qué no te has curado? No, yo ahorita estoy pechar cabronazo. ¿Cómo? Era resátiro él y... ¿Cómo? Sí, yo ya me alivié. A ver, no te lo creo. Pásate. Ya me metí ahí su consultor y... Ya me extraño. A ver si... Si estás aliviado. ¿Con qué te aliviaste? Con sus palabras que me dio. Y nomás que... Entonces yo le platiqué. Yo no podía agarrar reposo, señor. Yo tenía diez de familia, diez pancitos que darles de comer. Por operarme. O por agarrar un reposo. He ido a dar mis criaturas con hambre. No. Y hace dos años... Fui con un... Aquí a Jalpa. Y me hizo un examen. Es este... ¿Cómo se llama? Bueno, hace un examen que le... Le ve uno todos los organismos. Oye, digo... ¿Qué te... ¿Qué te pasó en ese riñón? A este lado de este riñón. ¿Por qué? Lo tiene seco. Y chiquito. Dije, nomás sufrí como veinte años, veintitantos años. ¡Ah, Dios! Dije, diario sangrado. Casi diario. Bueno. No cabe duda que... Cuando Dios no necesita una... A una persona... No le llega la muerte aunque lo hagan pedazos. Pues no. Y así es. No, ya de aquí... Yo lamenté mucho que se muriera ese hombre tan... Bueno... Con todo el mundo. Y se murió en un ratito. Se acostó... A dormir. Amaneció tieso. Ahí fue su muerte del doctor. Siendo doctor, ¿cómo nunca me ha dicho que... Que se iba a morir así? Ni un especialista. Pues no. No. Eso de la muerte... Nadie sabemos. Ni por diablo que sea una persona. No. Para eso... Está muy, muy... Misterioso. Aquí ya he visto... Muebles que se hacen pedazos. Y los fulanos no se hacen nada. Allí entraba San Andrés. Y yo vi. Iba Pedro... Pedro... Pérez. Tiene la balconería allá en el Zapote. Estaba yo... Esperando el camión que iba pa' Jalpa. Y ya le corría mucho. Pasó, pero... Y andaba una troca grande. Acomodándose en Pintra San Andrés. Y esta falta de pensamientos. Como no se ve que tanto tiempo perdía. En su camino, si ya iba a llegar a su casa. Quiso ganarle a la troca. Y aquel de la troca le dijo, pues yo pensaba que iba a ser alto. Ya estaba agarrando yo media carretera. Y se mete. Y aquel le aflojó. No. Ahí quedó la pila de fierro. Y allí está, hasta la fecha todavía. Una pila de fierro. No. Y... Y mira, no se hicieron nada. Nada. Y muchos, con cualquier volteadita, ya se murieron. Pero es que de arriba. Les mueven un balazo a mi Padre Dios. ¡Sí! Pero eso es muy raro. Yo he visto muchos volteados. Muchos muebles. Nada menos el otro día allí, para ir a la higuera en el puro Altito. Íbamos ya un salvador y de media a la presa. Acababa de voltear una camioneta. En el puro Altito, bajando como unos cien metros. Bien aplastada. Boca arriba, con las llantas para arriba. Al último no supimos. Pues íbamos de pasada. Todavía no llegaba el gobierno ni nada. Estaba un policía allí, pero era de Guanusco. No. Pues no. Ya no supimos. Ya ni el radio prendía yo, porque ya en eso ya estaba yo con... Con Salvador, ¿verdad? Con Emelia. No. No. Pero yo creo que se llevaba gente, uno o dos días, pero sí estaban muertos. Estaba bien aplastada. Hasta las puertas estaban así ya. No. No. Lo saben. Pero... De allí ya se fueron mis padres para Guadalajara. Se fueron todos. Yo me quedé solo ahí en el Zapote. Sí. Mi papá cuando me rogaba que me fuera a vivir para allá. Y un año fui yo a hacer el taller de la línea verde a Guadalajara. Y por mí me llevó... El jefe, el presidente de allí, de la línea verde de Guadalajara, era Salvador Ordocha. Estaba casado con una sobrina mía. No, pues vino por mí que le hiciera el taller. Y allá entonces compré un lote. Cerca de donde era. La casa de Vidal. No, vaya la frejada. Yo no dejo mi Zapote. Mi cara, por ir a Guadalajara. Y no. Mejor lo vendí. A mí no me gustó Guadalajara. Seguido me llevaban a hacer casas por mi papá. Él tenía muchos amigos y como él ya no podía trabajar muy bien. Le decían de una casita o algo. No, déjate a mi hijo para que me ayudes él. Esa era la forma que iba a llevar. Dejaba el trabajo yo por acá para hacerle su gusto a mi papá. Para tenerlo más contento. Pero... Eso fue lo que pasó en todo el tiempo que tengo de vida. Sí. ¿Vieras cómo me gustaban las muchachas tan bonitas? Quería que todos fueran mis novias. Me cambiaban de un rancho a otro. Me querían hacer salones. Hacer capillas. Hacer casas. Y siempre dijeron, ah, esta muchacha tan bonita fue mi novia. Y así. Muy antojado. Bendito sea Dios. Todo lo hace teniendo a salir completa. Tiene humor para todo. Mucha gente que está padeciendo. Tendrá años y años padeciendo. Yo de mis riñones, pero yo no me rajé más de madre. No, dije. No, y siempre. Había bailes. A tilinguinar. No, a mí no me hacía más. Ay, caray. Bendito sea Dios. Que Dios me ha dejado llegar a esta edad. A estos años. Y todavía no lleno. Con ganas que Dios me dé otros cien años para adelante. Ahí está. Pero, pues, es imposible. No, no. Es un decir. Ya de noventa o cien años para atrás, está lleno. Y para adelante ya no sirve vivir en este mundo. Ya no es uno dueño de sus facultades. Pero yo, fue lo que sufrí más de los riñones. Eso sí. Pero, Dios me dio mucha resistencia y ánimo. Nunca me dio miedo, nervioso, no. Pues ya te digo, ya sé lo que yo te puedo platicar. De aquí para adelante, si me hay una muchacha, después te platico. Me caso con ella. Me caso con ella. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.